No más, no más negros vestidos de Carden empatucados de Cardenal Mendoza, no más carajitas de ojos entornados, frágiles codos y abominables silencios, no más letreros para mandar la gente a casa, no más invitaciones que preocupan un día antes, no más mecenas, no más temblor de atardecer, sin otro alegato que el propio, no más muertos a quienes velar de lejos porque se mueren cuando uno no está, no más niñas redondas y gentiles taconeadas por nodrizas impolutas, no más el reflector en la cara, no más envidiar al que llega en este momento San Francisco, no más temor de la conjunción de los astros, no más creer en maleficios y espiar a la luz de una vela la llegada del Señor, no más pedir amor y sentirse miserable, no más patanes a sueldo, no más hacer lo mejor posible, no más, coño, no más.